¿Cómo va a estar la fiesta, la serenata en sí? Tenemos un montón de actividades, tenemos hasta una caravana el día domingo Y bueno, tratar de que salga todo lo mejor Uno de los principales puntos que yo planteé ahí es que el Tedeon empiece a las 10 de la mañana A las 10 y 30 termina el Tedeon, vamos directamente hacia el palco Hacemos todo lo protocolar, el saludo a las tropas, los discursos Y mi idea es que a las 11 en punto empiece el desfile ¿Para qué? Para que no tengamos los chicos hasta muy tarde O sea, que realmente empiece en horario Respecto a la fiesta de la noche En un primer momento teníamos casi un precontrato con el grupo Ráfaga No se pudo dar porque le salió un contrato en Estados Unidos Entonces nos comunicaron que no iban a poder venir Estamos viendo, estamos viendo a quién traemos El que tiene más posibilidad de venir con el que tenemos más charlas es con la gente de Lucas Hugo Es un artista internacional Realmente nosotros consideramos que nuestro pueblo se lo merece Y aparte lo principal es que esto le da Viene mucha gente de afuera y le da trabajo a muchísima gente Entonces, y los eventos se van a desarrollar en el mes de junio, en el mes de julio Y capaz que algo hagamos en septiembre Por ejemplo, en julio tenemos el San Rey Tenemos distintas actividades Hay boxeo, hay MMA Hay un montón de actividades Y bueno, lo que le decía hace un rato a un colega de ustedes Que me planteaba el tema de los costos Muchos de estos costos vienen de la provincia de Salta para ser cubiertos Así que realmente tenemos que hacer los trámites Tenemos que hacer todo lo concerniente Para poder recibir estos fondos Que es lo que lo estamos haciendo Así que como se hace todos los años